Bueno, el movimiento lúdico está tomando forma estas últimas horas desde Monterrey y Mérida y en otros lugares un poquito también, pero hemos tenido un avance muy grande a partir de la idea original de dibujar. Yo parto del concepto que H.M. era una persona que se conoce en la psiquiatría que perdió la capacidad de memoria que he practicado con ustedes y en el internet muchas veces y que logró ser investigado, estudiado en forma experimental en una universidad, sobre su capacidad de dibujar una estrella. Ese es el experimento central que yo conozco de H.M. con el que se me ocurrió que podíamos empezar este proceso de dibujo. ¿Por qué? Porque si H.M. fue capaz de no recordar, pero sí dibujar, en sentido contrario dibujar sería recordar. A ver si me explico. Si H.M. no podía guardar memoria de largo plazo, pero la memoria motora del dibujo podía quedarse, aunque no la episodica, si lo invertimos a personas que no tienen problemas de memoria, significa que sus memorias están recordando cosas que no están teniendo significado social. Esto que estoy diciendo es muy, muy importante, porque se junta con la otra cosa que pienso con respecto a Piaget. Ya se los había dicho. Piaget habló de, no de esquemas mentales, sino de, se los dije hace un ratito, lo busqué en inglés, eran estructuras mentales, mental structures, no lo he visto en francés, pero en inglés se llaman mental structures, mental structures, estructuras mentales, que son las que progresan, supuestamente, en la inteligencia. Pero cuando en español lo traducimos como esquemas mentales, nos estamos refiriendo a otra cosa. Nos estamos refiriendo a lo que ustedes acaban de hacer en el ejercicio experimental de toma de dibujo. Explíquenos, ¿cuál fue el proyecto que ustedes acaban de realizar como estudiantes lúdicos? Pues poner a dibujar libremente a cada aprendiz, sin darle alguna idea previa. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para que vayan ellos, o nosotros vayamos tratando de descubrir su zona próxima. Y porque usted grabó a su nieta ayer, un video que ya se está volviendo popular, y supusimos que algo similar iba a suceder. Entonces, le dije, Liz, encárgate, ya que propusiste hacer esto de los dibujos, para darle seguimiento a lo que ya inició Don Mago, y que ya tengo respuestas en otras partes de México, de evidencias similares. Resulta ser que hay evidencias similares, ¿ah? No videos, pero sí hay testimonios, y las imágenes en las paredes todavía. Entonces, en lugar de la pared, se le ocurrió a Liz, ¿qué se te ocurrió? Hacer un papel. ¿Y qué sucedió? Pues, claramente, cada uno dibujó. ¿Cuál fue la instrucción? Vamos a hacer un planteamiento experimental de cómo sucedió. ¿Cómo fue la instrucción? Se le repartió hojas de papel, se le dejaron lápices y borradores, y la única instrucción que hubo es, haz un dibujo. Entonces, les tomó primero como unos minutos saber de, pues, qué iban a hacer en el papel, qué iban a dibujar. Hay quienes recurrieron al teléfono, y hay quienes se quedaron más pensando en qué dibujar. Al final de cuentas, en cada dibujo, representa, pues, pues, parte de su mundo interior, o de la que ya conocen, o de lo que han visto, o de cosas que les gustan. Es muy interesante. ¿Las representaciones son copia fiel de lo que ellos dicen haber dibujado? Pues, yo creo que depende de la capacidad que tiene cada uno para dibujar. Unos dibujan, pues, mejor que otros, pero no. Pero, ¿intentaron reproducir tal cual? No. Yo creo que no, porque en el caso de Ulises, yo le pregunté por qué dibujaste un diamante. Por el anillo de mi mamá. Ok. Pero eso lo dibujó el diamante, no lo dibujó el anillo. No sé. Jesús, ¿está grabado? Sí. Se va a subir al internet. ¿Qué más? Pues, los demás dibujaron, Manny dibujó cosas que le gustan, sobre streaming, sobre Minecraft. Doña Manny, siempre le han gustado las casas, dibujar casitas desde que es pequeña. Y dice que, pues, cuando era pequeña las dibujaba de una manera y ahora las dibuja de otra manera. Juan Carlos partió de un dibujo de una planta que ya había dibujado previamente, de una actividad, y se dedicó a dibujar diferentes plantas, que yo creo que ha observado a su alrededor, una flor, una como palmera, y desde luego el árbol de Navidad, porque, pues, para él son tiempos importantes. Creó un conjunto. Un conjunto. Y él demostró su campo semántico. Hay muchísimo aquí. ¿Cuántas de las personas que hicieron estos dibujos tenían condiciones neurológicas determinadas por un diagnóstico? Pues, Juan Carlos, desde luego, Ulises, y Magui, y Magui, Magui tiene el diagnóstico también. Ok. Un dibujo interesante de Jessica, que no tiene un diagnóstico. Esa hermana de Ulises. Esa hermana de Ulises. Ella dibuja un personaje de un circo, pero los demás acompañantes del circo, se pintó ella, pintó una amiga, o sea, dibujó personas que ella conoce. Ella dentro del circo. Ella dentro del circo. Bueno, este va a ser nuestro punto de partida para conocer el mundo interior de los dibujantes. Lástima que no puedas venir en jueves, porque tendríamos más oportunidad de continuar esta exploración. Pero por primera vez nos vamos a dar cuenta que dos grupos de personas, neurotípicos y neurodiversos, ambos son capaces de hacer lo mismo. Expresar sus mundos interiores y construir un mundo de comunicación a partir de ello. Hiciste el gesto. ¿Por qué? Me encantó saber que un dibujo es la expresión interior de alguien. Algo tiene de... Y en el caso del dibujo de la nieta de Don Mago, eso que consideramos rayoteos, no lo son. Jamás lo son. Jamás lo son. Por lo tanto, tenemos que ser más centrales en los aprendices y luego continuar creando dispositivos, situaciones lúdicas. Hacia allá vamos. Pero esto ya inició a partir de este momento. Es importante saber que nosotros descartamos las expresiones identitarias. Fuemos nosotros los que deformamos a las personas. Eso es lo que está quedando claro. Pero aquí, además, queda claro. Porque en el caso de Magui, pues no es tan complejo porque Magui sí se podía expresar, aunque parecía que no quería expresarse. Ese era el postulado hace dos años todavía. Pero en el caso de Juanqui era que era totalmente disruptivo, ¿no? ¿Dónde quedó el chico disruptivo ahí con el que no te podías comunicar? Pues avanzando. Pero ¿dónde quedó? Pues atrás. ¿Y qué pasó? Pues no sé qué pasó, no sé qué pasó con él. O será que pasó algo con él o pasó algo con todos los demás. No está pasando con todos. Todos alrededor de él cambiaron y aceptaron sus expresiones. Al aceptar lo que él decía y volverlo parte integral de la socialización, él se socializó. Sí. La disrupción que vemos en el autismo no es solamente una condición neurológica desbocada. Es una condición de socialización de nuestra parte. Es el reflejo de nuestra exclusión. Y se vuelve violenta o disruptiva, Jovial. Yo tengo una pregunta. No sé si quieres, pero bueno. Bueno, vamos a cortar entonces y hacemos otro video de esa tu pregunta.